Solemos pensar que la vivienda de nuestros sueños no está a nuestro alcance, sin embargo con Solvia todo es posible. Bienvenido al Mirador de Ávila, bienvenido a tu nuevo hogar. El Mirador de Ávila es una urbanización a estrenar ubicada a cinco minutos del centro de la ciudad. La promoción dispone de viviendas de tres o cuatro dormitorios con plaza de garaje y trastero incluido. Además está rodeada de zonas verdes y amplias zonas comunes con piscina, pistas de pádel y zona de juegos infantiles. Como somos conscientes que tu hogar ideal tiene que tener hasta el más mínimo detalle en cuanto a acabados y calidades, las viviendas del Mirador de Ávila incluyen aislamiento térmico de primera calidad, puertas de roble o parque flotante. Pero hay mucho más. ¿Has visto este amplio y luminoso salón? Los dormitorios con armarios empotrados, los baños con todas sus comodidades y las viviendas además cuentan con terraza. ¿Se puede pedir más? Tenemos esa vivienda que estás buscando. ¿Quieres conocerla? Llama gratis al 900-690-900 y ven a conocer tu futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.